Saludos amigos, hoy no vengo a hablaros de ningún cubo en especial, sino que vengo a hablaros de una iniciativa que ha nacido en Twitter hace unas semanas creo, desde la cuenta de Pastor del Cubo, que dejaré por aquí el Twitter para que lo podáis seguir y tal, y es una iniciativa para hacer un calendario cubeo para el 2018. Os explico, pero primero el cubito calendario, ya que vamos a hablar de un calendario, que menos no. La propuesta es que todas las personas que quieran participar, que obviamente sean fans del mundo del Rubik, etc., puedan mandar una foto que salgan ellos con hasta tres cubos de Rubik en la misma foto, ¿de acuerdo? Y mandárselo a Pastor del Cubo para que él, de manera totalmente altruista, porque él no gana dinero con esto, simplemente lo hace porque quiere, por vocación, él recopilará todas las fotos que le lleguen y montará un calendario con todas las personas que le hayan enviado una foto para en el 2018, para que cada día sea la foto de una persona con hasta tres de sus cubos favoritos. ¿A mí qué queréis que os diga? Me parece una idea espectacular, ¿vale? Porque todas las personas que quieran subirse una foto con sus cubos y tener un calendario, que no es un calendario con fotos de cubos de Rubik, etc., que se puede montar cualquiera, no. Es un calendario que ha participado personas de todo el mundo, o al menos seguro que muchísima gente de habla hispana, y poder decir, mira este tú, que tienen esta foto, no sé qué, tal, yo creo que es una idea muy buena. Vale, importante, algunas de las especificaciones que comenta Pastor del Cubo en el Twitter, luego, bajo en la descripción os dejaré tanto acceso al tuit como las imágenes en las que está todo explicado por él, etc., para que podáis chequearlo bien. Lo tengo todo aquí apuntado en un papel para que no se me olvide nada. Solamente se puede mandar una foto por persona y hasta tres cubos de Rubik dentro de la foto. ¿Por qué? Porque si veremos un millón de cubos de Rubik, pues la foto va a estar muy sobrecargada y no se va a ver nada. También importante, las medidas de la foto, ¿vale? Si las podéis mandar en las medidas correctas, mejor, porque ya que este chico hace este trabajo, encima no queréis que entre al Photoshop o al Gimp o al Word a empezar a cambiar tamaños. Las fotos tienen que ser de 3,6 de alto por 4,6 de ancho. Y a poder ser en un fondo clarito blanco, ¿vale? Eso más que nada para que pueda haber un poquito de homogeneidad en las fotos. Porque imaginaros una foto con el fondo naranja, al lado una con el fondo rosa, al lado otra con el fondo negro. Pues no va a quedar tan bonito. O sea que a ver cuándo me hago yo la foto, porque este fondo no puede salir. También es recomendable que uséis primeros planos, vuestra cara, quizá un plano un poquito más abierto, pero no hagáis una foto del web contero porque no se va a ver nada. Pensad que las fotos son de 3 centímetros. ¿Cómo podéis enviar estas fotos a Pastor del Cubo? Tenéis que mandarle la foto adjunta en un correo electrónico con el asunto Calendario Foto. E importante que también en todos los emails, aparte de la foto adjunta, también esté vuestro nombre y adiós. Esos son los únicos datos obligatorios. Aparte, Pastor del Cubo comenta que le puedes mandar algunos voluntarios para que él pueda tener un registro también de la gente que se haya querido apuntar. Como por ejemplo, la ciudad en la que vivís, un número de teléfono, pues si hay algún problema. Y también podéis hacer un consentimiento de, mira, dejo que puedas compartir mis datos con quien quieras. Básicamente eso Pastor del Cubo ha dicho que es por si le llegan dos personas, que es del mismo pueblo o de la misma ciudad, que dicen, ah, pues no sé si se conoce ni tal, pues nos puede contactar, ¿no? Para conocer gente cercana que le dé al mundo del cubo de Rubik. Pero eso es optativo, si no queréis simplemente nombre, apellido y la foto. Ya está. Tema de fecha. ¿Qué día voy a salir? Quiero salir el día de mi cumpleaños. Quiero salir el día que conocí a mi novia. Quiero salir el día que me compré el primer cubo. Pues olvidaros, porque eso es mucho trabajo. Entonces Pastor del Cubo ha dicho, mira, los días son aleatorios. A mí me llega el día 15, pues yo, ¡pam! Pues mira, me ha llegado el día 15, el día 15. Sí que es verdad que ha dicho que podéis pedir una fecha y que si no hay ningún problema, pues igual os la puede dar. Y si hay dos personas con la misma fecha se puede hablar. Pero mi consejo personal es, no se os asesinéis con la fecha. Yo, por ejemplo, voy a intentar salir el día de mi cumpleaños, pero le voy a decir, oye, que si al final tengo que salir el 14 de marzo, que mi cumpleaños es en septiembre, pues que me da igual, que lo importante es salir y estar en esta iniciativa. Bueno, el calendario es para 2018, o sea que durante todo el año podéis mandarle una foto. Y importante también que sepáis que él lo va a mandar cuando esté hecho a todas las personas en un PDF para que se lo pueda imprimir o lo que quieran, pero que también da la opción a enviarlo físico. Lo único que tendríais que pagarle, por PayPal o no sé por dónde, tanto los gastos de impresión como los gastos de envío. Particularmente pienso que es mejor que te lo envíe en PDF y te olvidas. Vale, algo que ha tenido en cuenta y que me parece muy inteligente es ¿qué pasa si no llegamos a 365 personas diferentes? Pues en ese caso, Pastor de Cuba, había un anuncio, yo había otro vídeo relacionado con el tema también, para que mis seguidores lo podáis saber si no le seguís, diciendo que, como no hemos llegado, pues que todo el mundo, por favor, se envíe otra foto distinta, con otras tres fotos distintas, y simplemente habrían dos o hasta tres fotos por persona. Pero yo no creo que pase. Creo que llegaremos a 365 personas, no. A más, yo creo que tendrá reservas para el 2019 seguro, porque la comunidad de Cubo de Rubik, que se puede ver en Facebook y en un montón de redes sociales, lo extensa y sobre todo lo activa que es para estas cosas. Por último, Pastor del Cubo pide, él no pide dinero, ni pide nada, él lo único que pide es difusión. Entonces, si le podéis retuitear el tweet, si podéis comentarlo con vuestros amigos, ponerlo en algún grupo, etcétera, para que la gente que no se haya enterado todavía de esto, pues diga, pues yo también quiero participar, ¿sabes? O sea, que simplemente difundirlo por donde podáis. Y aquí viene el momento en el que yo os necesito, y es que no sé con qué tres cubos salir. Entonces, estoy un poco indeciso, está mirando la colección y digo, es que no sé con qué cubo quiero salir y tal, y me gustaría que si se os ocurre algún cubo divertido de la colección, o de algún vídeo que he enseñado, que queráis que salga en la foto, me lo pongáis en comentarios porque os voy a hacer caso a vosotros. Mi idea original es que los tres cubos fuesen uno, la serpiente mascota, este va a salir sí o sí, así que solamente hay vacante para dos cubos. Luego había pensado sacar el Valk 3 como main de 3x3, ¿vale? Me parece algo también bastante importante. Y el 13 cubo quería que fuese algo un poquito más estrambótico, un poquito más loco, así que iba a sacar el Valk Tooth Mix, pero también estoy pensando, uy, quizá va muy grande para una foto de 4 centímetros, todo hay que decirlo. Pero todavía no lo tengo claro del todo, porque también había pensado en sacar el Axis, ya que es el cubo que sorteé, es uno de los cubos que más me gustan, también me parecía chulo sacar un animal del 2x2, de la fauna del Rubik, del vídeo que hice hace poquito... No sé, la verdad es que si pudiera saldría con 100 cubos. Así que no sé qué tres cubos sacar en la foto, y estoy abierto a que en los comentarios me pongáis qué cubos os gustaría, porque si se repite mucho uno o alguien me convence... Vamos, me olvido totalmente de este, me olvido totalmente del Valk, y al final me gustaría que los cubos que salgan en la foto sean cubos que eligieron mis suscriptores, o sea, que estoy abierto a vuestras propuestas. Pues hasta aquí el vídeo, era simplemente un vídeo informativo, pero me parece que es lo mínimo que podemos hacer la comunidad de cuberos ante una iniciativa tan original y tan divertida. Antes de acabar el vídeo, comentaros que siempre muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por gastar un minuto o un segundo de vuestra vida en escribirme un comentario, diciéndome algo del canal, diciéndome si os gusta el contenido, si no, por Twitter, etc. porque ahí me das la vida. Y bueno, somos ya casi cerquita de 500 suscriptores, o sea, que muchísimas gracias, y vamos, tengo pensado un sorteo muy grande para cuando lleguemos a los 1.000 suscriptores, que yo creo que no tardaremos mucho, o al menos yo me esforzaré para hacer el contenido suficientemente bueno como para que la gente quiera suscribirse y mantenerse activo en el canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo, compartidlo donde queráis, por favor, darle difusión al tuit de Pastor de Cubo, comentarlo con vuestros amigos, y ayudadme con el tema de qué cubo sacar en la foto. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!